My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright La vida apesta y luego te mueres Bueno, allá voy Concentrate, velocidad, soy veloz Speed, I am speed Soy rápido, soy veloz, soy el rayo McQueen Ya, prepárate, mira el chat, mira el chat, porque estoy escribiendo Ya, corre 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 nomás, corre, corre wey, corre, corre nomás, corre ¿Por qué derrapas y te estampas? Porque a veces tengo la suerte de que doy la vuelta y justo estoy ahí en la dirección correcta Te imaginas, te imaginas, te imaginas, mueres Se acaba volando Oh, yo soy tonto, quería girar a la izquierda y le di a la derecha Que Doc Hudson me engañó Me siento estafado No, Quinn, me siento estafado Me lo intentó en la 1, así que se acabó de quedar Con fuerza, mucha fuerza No, Quinn, me siento estafado Tu salida en el chat, tu gastas en el otro Vamos, acelera nomás Te veo, te veo, te veo Soy veloz Chocé bien fuerte Pronto, por Oh, ni idea esto Yo tengo esta canción, tengo la canción del juego de grabador de Tokio Ah, pero yo no, yo pongo música de videojuegos para, porque las canciones de videojuegos las tiene el cópete No, por eso es de Kart 2, es de Kart 2 el videojuego O Kart 3, yo que sé, o Kart 1, no sé Pasamos otras de carreras de Kart 2 Eh, me acuerdo que, lo que había puesto, una, un gameplay de un juego de Kazuno, hace un metalera Ya estoy, que, me falta loco, me falta loco Ay, ahí está Estoy siguiendo los talones, porque acabo de ver un auto Eh, yo estoy el que terminó la carrera Es un chuto de Rocky, es un chuto de Rocky Yo pasé a Chuu, yo pasé a Chuu Es un chuto de Rocky Vale Pobre, pobre, eh, suscriptor, el, 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 el 84, no sé si lo vio Cuando te volteas el, eh, el auto se voltea solo Ya gané GG por mí Ahora hay que esperar que vengan ustedes Ahí pasé, ahí vi a Chuu pasar Hay que mirarse Ok, ya, tú eres el segundo, tú eres el segundo, no importa que te haya hecho un borrillo fuerte Ya, pero ¿quién es el segundo? No, hijo de puta Ya, pero ¿quién es el...? ¿A quién es el...? ¿A quién es el...? No, te repitan, mira Mira, Chuu Mira, Chuu No, Pedro 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 Que van a dejarse nuevos Pero ahora... me voy a dar cuenta, esa foto, esa foto de las redes de Chuu, no son del Teika Aquí está, aquí está el Shuketor Bueno, y aquí está el otro Shuketor Gracias por ver el video.